Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de a ti me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te iba a hallar Ojalá pudiese pedir de que ya Por favor no crezcas más Ojalá pudiese pedir de que ya